¡Suscríbete al canal! En adelante, llevaréis este. ¿Le hace mucha gracia? Pareces de una lagartija, señor. Nos van a tomar el pelo bien. Más vale que en vez de reírse, aprendan a defenderse. Les va a hacer falta. Esclavíe. Usted primero. ¡Goffrin! Preparado para disparar cada diez segundos. ¡Ya! ¡Ya! Bien. Ahora tú. No me encuentro bien. No, ¿eh? ¿Tú tampoco? No, señor. Me duele una rodilla. Veo que os han clasificado mal. No sois deshecho. ¡Sois cobardes! Yo iré, señor. No os da vergüenza. Yo voy también. Vamos. Tú el siguiente. ¡Goffrin! ¡Preparado! ¡Ya! Le han dado a Sapinski. ¿Es grave? No. Un arañazo. Novatos. ¿Por qué me has disparado tú? No sabía lo que tenía que hacer, señor. ¡Hay una cosa que hacer! ¡No morir! Está bien. Anda, vete a la enfermería que te cuide una guapa chica. Me ha cortado, capitán. Te he estado enseñando toda la mañana cómo atacar con arma blanca. Si te he cortado, la culpa es tuya. Probemos otra vez. ¡Vamos! ¡Mira! ¡Sargento Berg! ¿Qué lleva en la cantiplora? Agua, señor. Eche un poco. ¿Cómo? Que eche un poco. Sargento no volverá a pertenecer a los paracaidistas. Le prometo dejar de beber, señor. Está bien, pero de ahora en adelante no eche más que agua en la cantiplora. Sí, señor. Vuelvo a la fila. Gracias, señor. ¡Panel! A la orden. Tienes la mala nota de un robo. ¡Fuera! Sapinski, Menier, Neff, un paso al frente. De modo que fuisteis al pueblo y os peleasteis, ¿eh? Sí, señor. Ha sido por lo de las gorras, señor. Y os dejasteis pegar por los fusileros. Sí, señor. Os echo del regimiento a los cuatro. ¡Fuera! ¡Joffrey! ¡Hízala! Esta es la nueva bandera del regimiento. ¡Vuestra bandera! ¡Presenten armas! Se han enterado todos, ¿no? Sí, señor. ¡Descansen! ¡Atención! ¡Trompantilas! ¡Atención! 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 ¡Gracias!